La Iglesia de San Luisbena Escondido si yo te irá si quieres bailar La vecina sal que cruzar luego saldrá Esta es la danza de nuestro pago Mujeres y hombres se han de frecucar ¡Aplausos! Bellas poquetas, siempre en rolas Los canos chulos, ¡ay, sí, volar! ¡Ala, la, 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 la! ¡La falla negra, falla de ronda! ¡A mi piel te escondas, siempre que hay allá! ¡Gracias!